Buen día mis seguidores del canal de youtube Dios me los bendiga quiero invitarlos a que se suscriban a mi canal y que activen la campana para que siempre estén actualizados de toda la información que nosotros subimos a este canal de responsabilidad social bien termina el año 2021 y con ello inicia una serie de sucesos relacionado a la parte empresarial específicamente lo que se debe presentar los primeros tres meses del año siguiente a la jurisdicción de la dirección general de ingreso la jurisdicción fiscal las declaraciones de renta quiero invitarlos a que entren a nuestra plataforma esta es una plataforma paga y como aparece en la parte de abajo triple w guerreroenseña.com son muchas las personas que constantemente evolucionan en el conocimiento humano una vez leía una frase que decía en un mundo que evoluciona el que no avanza retrocede aquellos profesionales aquellos muchachos jóvenes que están saliendo de las escuelas que van a entrar a su vida profesional en las universidades y que pronto se y entrarán al mundo laboral quiero invitarlos a que adquieran este curso el curso se llama curso de declaración de renta el costo es de 95 dólares usted puede pagar a través de paypal usted puede pagar a través de atrás con su tarjeta de crédito visa o directamente a nuestra cuenta bancaria que aparece en el portal bien porque es importante adquirir un conocimiento relacionado al tema de las declaraciones de renta cada conocimiento que usted adquiera lo va elevando de una persona neófita que no tiene conocimiento de algo hasta un profesional este es un curso que yo mismo he elaborado y me he tomado el tiempo necesario para explicar todos los rubros que se que se necesitan conocer también he hecho unos comentarios como contador como abogado para que usted que es un profesional que está incursionando en el tema de clases de renta pueda tener las herramientas necesarias para empezar a tener clientes en la parte contable en la parte de declaraciones de renta personal natural y tener una connotación jurídica me detengo un poquitito en la connotación jurídica hay veces que los contadores cuando elaboran las declaraciones de renta no se dan cuenta de algunos aspectos sumamente importantes y vamos a hablar algo un caso sencillo cuando usted presenta de enero a diciembre los formularios de itbms los formularios de compra los formularios de planilla 03 la dirección general de ingreso ha robustecido su vigilancia fiscal de modo tal que cuando usted presenta la declaración de renta lo voy a explicar de esta manera para que se entienda cuando usted compre un paquete de lego lego son las piecitas así plásticas bien cuando usted agarra un paquete de lego una pieza tiene que encajar exactamente en los mismos orificios de el bloque de arriba bueno cuando usted presenta la declaración de renta lo que usted está haciendo como un bloque de lego del juego este lego que se le compra a nuestros hijos y todo tiene que embonar adecuadamente un ejemplo si usted presentó de enero a diciembre que usted tuvo de ingresos 250 mil dólares cuando usted presenta la declaración de renta exactamente tiene que coincidir si usted presentó devolución y descuento en venta todas las líneas que yo le recomiendo a las personas que esto está en el curso de declaración de renta que usted agarre una hoja en excel usted agarra una hoja de excel y agarra todos los formularios mes por mes enero febrero marzo abril hasta diciembre y usted vaya poniendo todo lo que reportó lo hace en excel y después cuando tenga la declaración de renta usted tiene que verificar que coincida los montos con lo que está declarando si eso no coincide entonces y usted lo presenta entonces usted tendrá un serio problema con la dirección en la dirección general de ingresos porque le va a decir que usted es omiso y lo van a llamar para decirle que usted rectifique la declaración de renta pero si pasa el periodo de que estipula la ley que también en el curso de declaración de renta lo decimos entonces usted tendrá una sanción de 500 dólares por hacer una declaración de renta rectificativa entonces estos son temas de sumamente importante de importancia que todo profesional que va a preparar una declaración de renta para el año 2022 que corresponde al año 2021 tenga el conocimiento adecuado para que su declaración de renta su cliente no se moleste porque usted la preparó mal quiero seguir exhortando los para que usted adquiera este curso es un curso muy económico relacionado al tema de declaración de renta nuevamente aparece en la pantalla www guerrero enseña puntocom estamos ubicados en la vía ricardo j al faro edificio century tower piso 5 oficina 517 bendiciones y y y Gracias por ver el video.